¿Ves esos campos, Simba? ¿Ves que no hay nadie? Sí, ¿qué pasó? Pues que los humanos, cuando llegó el coronavirus, no quisieron ponerse la mascarilla. Y claro, se extinguieron. Esta es la batalla de mi vida. Me tengo que preparar. Los humanos con coronavirus y yo con la rabia. Pero ellos ganan. No llevan mascarilla. ¡Pon, pon, pon! ¡Ponte mascarilla, coño! ¡Ponte mascarilla, coño! ¡Pon, pon, pon, pon! ¡Ponte mascarilla, coño! ¡Ponte mascarilla, coño! ¡Pon, pon, pon, pon! ¡Ponte mascarilla, coño! ¡Ponte mascarilla, coño! ¡Pon, pon, pon! ¡Ponte la... Oye, Vicky, mira, mira, mira. Mira por la ventana. ¡Despierta, coño! ¿Has visto a Kale? Está sin mascarilla desde hace dos horas. Y no guarda la mascarilla de tu vida. ¡Vicky, no vamos a extinguir! ¡No salgas del coche!